hola lindas bienvenidas una vez más a un nuevo vídeo les agradezco mucho por estar siempre aquí brindándome su gran apoyo en este vídeo vamos a ver 50 modelos de blusas que están de moda en este 2022 y 2023 vamos a ver hermosas blusas en varios diseños colores estampados para crear tanto outfits casuales como formales así que espero que este vídeo sea de su agrado y te deleites con cada una de estas hermosas blusas las blusas son una prenda que nos acompañan todos los días por eso aquí les comparto una variedad de ellas así podrán elegir el color y el estampado y el modelo que más les agrade a cada una espero que este vídeo sea de su agrado y se queden hasta el final me dejen su like y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.